Alguien, alguien imagínese nada más, un gobierno burgués nuevamente, que pretenda borrar las misiones como lo harían, que pretenda echar a los médicos cubanos de Venezuela. Ayer graduamos aquí, más de dos mil médicos integrales comunitarios. La burguesía los odia, los sataniza, los agrede, los irrespeta. Ah no, seguro que ahora en estos meses sí los van a querer, entre comillas, a querer. Pero si la burguesía por alguna razón tomara de nuevo el gobierno, los echarían, no les permitirían trabajar aquí en Venezuela a los médicos integrales comunitarios. Acabarían con la misión barrio adentro, privatizarían los hospitales de nuevo, privatizarían a la educación de nuevo, entregarían a PDVSA y la faja petrolífera de Lorinoco de nuevo, iniciarían una persecución violenta contra los revolucionarios y revolucionarias. Nadie, nadie tenga duda de eso. Ahora, una situación como esa nos llevaría, sin duda, a una guerra. Porque nosotros no somos muchos, ni nos vamos a quedar de brazos cruzados permitiendo que nos atropellen. Una burguesía que llegara al gobierno por alguna razón, otra vez, ¿qué creen ustedes que haría con la Fuerza Armada Bolivariana? trataría de echar de allí a los líderes patriotas.